Eso va a ser una semana y lo que no sabemos es cómo se va a reiniciar. En el campamento refinero con una mezcla de sentimientos entre calma, molestia y resignación, se tomó la noticia de que el torneo liguero no comenzará este fin de semana. Hace 8 o 10 días trabajando antes que los otros clubes y esa ventaja o eso que hicimos el 28 de diciembre ahora no nos va a servir obviamente, pero perdemos por ahí o dejamos que los otros clubes también se nivelen. Y es que postergar el inicio del clausura le dará un par de días más para intentar solucionar los graves problemas que tienen varios clubes del país. En el fútbol también hay que pensar en los clubes que tienen problemas y si lo están haciendo en ese sentido, Oriente no tiene problemas porque hay clubes de verdad con problemas económicos. Porque la crisis económica la viven la gran mayoría de los equipos profesionales. No podemos empezar un campeonato si no consideramos los problemas de los otros equipos.